...del juzgado para que sea el juzgado que determine si existe o no delito. Esta es una obligación que la ley establece a cargo de los funcionarios públicos y de los representantes públicos, por lo tanto no se puede mirar para otro lado. Vemos que el señor Navarro está confundido, tiene un problema de lectura comprensiva y no ha leído con suficiente atención el escrito de denuncia. No se ha dado cuenta de que la denuncia no es por coacciones, como él afirma.